Iniciamos mostrándoles la cuenta del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Pues ha dicho, hemos convocado a todos los sectores relacionados con la seguridad del país para iniciar un proceso amplio de consulta pública de la Ley de Protección de los Activos de la República en el extranjero. No vamos a permitir que se roben lo que es del pueblo de Venezuela. Bueno, es interesantísimo, fíjate, María Antonieta. Esta ley que está siendo trabajada y consultada por la Asamblea Nacional es una ley que tiene como objetivo proteger los activos que tiene Venezuela en el exterior. Ustedes saben que ha habido unas acciones terribles, inmorales, por parte de los Estados Unidos para robarle a los venezolanos y a las venezolanas una empresa poderosísima en los Estados Unidos, que es la empresa Circo. Y esta ley surge como acción directa, directa, como mensaje. Y me parece extraordinario. Esa empresa Circo, como todos debemos saber, es una empresa muy poderosa. Tú puedes ir a cualquier estado de la Unión, estás en el estado de la Florida, ahora que el Miami Heat clasificó para la final de la conferencia, o estás en California, o estás en Houston, o en Nueva York, y siempre te vas a parar en una estación Circo. Tenemos más de 10.000 estaciones de gasolina venezolanas en Estados Unidos. Más de tres refinerías poderosas, 24 terminales, muy poderosos. Venezuela, durante tiempo vendió 400.000, 500.000 barriles de petróleos diarios solo a Citgo, porque el petróleo venezolano es hecho especialmente para los sistemas tecnológicos de refinación de las refinerías de Citgo. Cuadran perfecto el petróleo que sale de la tierra venezolana en la refinería. Así que nosotros teníamos una relación privilegiada, una relación propia, porque la empresa es venezolana, bueno, compraba el petróleo en Venezuela. Desde que fue despojada, desde que fue secuestrada en tiempos de Donald Trump, cortaron el suministro de ese petróleo que se producía en Venezuela. Eso es recurso, platica para Venezuela, plata, recursos permanentes, 400.000 barriles diarios, ¿está? Multiplica ahí la cava, 400.000 barriles diarios por 75 dólares. ¿Cuánto te da? ¿Ah? ¿Cuatro millones de dólares? Ah. Ustedes están peor que en el somerente, ¿vale? ¿Ah? ¿Tú te acuerdas del somerente? Aquella vez que el comandante Chávez le pidió una multiplicación. ¿Ah? Nada más multiplica, pues, vayan multiplicando. ¿No tienen teléfono ustedes? O se los quitaron en la puerta. ¿30 millones diarios? ¿Correcto? Quiere decir que estamos hablando en 10 días, 10 días, 300. Y en un mes estamos hablando de 900 millones de dólares que estarían ingresando, padre Numa Molina, gobernador Gerardo Márquez, Marcos Torres, La Cava, compañeros invitados. Estarían ingresando a Venezuela todos los días, 400.000 barriles diarios mínimos. Estarían ingresando 900 millones de dólares por mes. ¿Para invertir en qué? ¿En salario? ¿En prestaciones sociales? ¿En pensionados? ¿Para invertir en qué? En salud, en educación, en vivienda, entre otras cosas. Otro servicio que CITGO daba, bueno, CITGO produce muchos derivados, entonces cuando había que hacer alguna situación de mantenimiento en alguna refinería, rápidamente se llamaba CITGO, epa CITGO, mándame 3 millones de barriles de gasolina. Salían los barcos y en 5 días estaban en Venezuela. Todos esos servicios que pudiéramos llamar del día a día, necesarios para el funcionamiento del país, los cortaron secuestrando a CITGO. Y ahora este gobierno de Estados Unidos ha pretendido ya dar la estocada final, la estocada final. Meter la estocada final. ¿A quién le mete la estocada? ¿A quién le mete la estocada? A todos los venezolanos y venezolanas. ¿Por culpa de quién? De la ultraderecha, de esa ultraderecha que ahora tiene precandidatos, precandidatas. Esa ultraderecha, bandida, son los responsables de que nos estén robando CITGO en este momento. Así que apoyo con toda mi energía, mi espíritu y mi fuerza y pido el apoyo de todo el país a esta ley que está trabajando la Asamblea Nacional para dar un paso en la protección de nuestros activos en el mundo. Valga el comentario.